Bueno, vamos a poner a grabar esto, listo, a renovar la grabación, ok, me gustaría saber desde qué país se conectan, a ver, quiero ver el chat, a ver de qué país se conectan, por favor, admitir a todas las personas, wow, se llenó la sala, 500 personas, ya completamos el tope de la sala, bueno, me gustaría saber desde qué país, bueno, voy a mirar aquí mi celular rápidamente, déjenme un segundo. A ver, qué pasó aquí, vamos a mirar rápidamente, entendido, ok, Bucaramanga, de dónde más, 500 personas, ya no podemos admitir más personas, Ecuador, Ecuador, Medellín, Colombia, México, República Dominicana, Cartago, Valle, Medellín, Bolivia, Montería, Ecuador, hoy está ganando Ecuador, Pereira, Colombia, ¿Dónde estamos? De Perú, Estados Unidos, Guayaquil, Argentina, España, los, wow, 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 bueno, mi nombre es Oscar Vega, nos da mucha pena con las personas que no se pudieron conectar, ya son 500 personas que se pudieron conectar, dependiendo de este Zoom, trataremos de hacer otro Zoom así para el día de mañana, pasado mañana, nos da mucha pena con las personas que ya no se conectaron, creo que este negocio cada vez explota más, cada vez tenemos más y más invitados, pero pues eso es lo bueno de este negocio, cuando está pasando algo muy bueno. Bueno, para los que no me conocen, soy Oscar Vega, soy el artífice de haber traído este negocio a América Latina. Oye, y me preguntaban, bueno, ¿y cómo hiciste para conocer este negocio? Realmente este negocio llegó a mis manos cuando le digo a la persona, a uno de los dueños de la compañía, que yo quería el reto de traer este negocio para América Latina, me dijo, pues, eso es tu problema. Me gustaría que prendieran en la cámara a algunas de las personas que están aquí para conocerles. Me dijo, bueno, es tu problema, si tú quieres llevar este negocio, Juan Zapata, Omar, Eduardo, Franco, nuestro José de España, Juan Zapata, bienvenido. Hay algunas personas que pueden ser aquí, me dicen, oye, creo que no me están respondiendo los WhatsApp, pero realmente, sí, vamos a ver. De hecho, yo había configurado la sala para poder transmitir a través de Facebook, pero no sé, no estoy en mi computadora, porque mi computadora se averió, estoy en la computadora de mi pareja, pero no, 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 que no, no me deja transmitir, ah, vengan, a ver si aquí no, no me deja transmitir a través de Facebook, no sé por qué no. Pero bueno, no importa, igual la presentación se está, se está grabando para una próxima presentación, les prometo que la vamos a transmitir a través de Facebook y a través de YouTube. No esperábamos de que, de que la sala se llenara tan rápido, wow, 500 personas. Bueno, les estaba diciendo, conozco esta oportunidad y cuando conozco, cuando decido conocer esta oportunidad, me dicen las personas, bueno, pues Oscar, tú verás si quieres llevar este negocio a Colombia, eso es tu decisión, porque realmente la compañía no creía en el mercado latino, no creía en el mercado colombiano, no importa, yo quiero aceptar este reto y llevar esto al mercado colombiano. Y empecé con dos personas, dos personas nada más empecé, dos personas que yo contacté directamente, uno que es un socio de España que no está aquí conectado, y otro que es mi pareja, mi pareja, mi prometida, que en este momento ella se quedó en Alemania, yo ya llegué aquí a Colombia, y estas dos personas creyeron en mí, estas dos personas creyeron en mí, al otro día ya éramos tres, al otro día éramos cinco, como al tercer día, llegó uno de los oradores que va a estar hoy aquí, Harold, vio uno de mis estados de WhatsApp, y me dijo, Oscar, ¿qué es eso que vas a empezar? Mónteme en ese bus, marica, yo quiero aprovechar eso, pero eso sí da plata, Oscar, necesito un negocio, ¿qué plata? Le dije, pues Harold, hermano, yo estoy igual que usted, estoy apenas empezando este proyecto, tengo la misión de traer este proyecto a América Latina y expandirlo, vamos a darle duro en 20 días, y en 20 días miramos qué pasa. Y guau, en 20 días logré el rango más alto de la compañía, Harold logró rangos, llegó Yamba también, llegó Manuel, y empezó la revolución, empezó la revolución, y hoy nuestra organización tiene más de 3.000 personas a nivel mundial, y realmente está de locura esto, porque guau, pues, hoy nada más en esta reunión 500 personas, en la reunión de las 3 de la tarde como 200 personas, o sea, más de 1.000, 1.500 personas diariamente están recibiendo esta información. Sin más preámbulos, yo quiero que reciban hoy a uno de mis líderes más fuertes, uno de los líderes que ya está, como decíamos, en otro negocio, a 5.000 pesos de recarga, y hoy está acá, sin nada, 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 de alcanzar el rango mayor de la compañía, de alcanzar el rango en el cual yo estoy, y yo quiero que recibamos a esta persona, una persona que siempre está dispuesta a servir, una persona que siempre está dispuesta a escucharlos, y una persona que siempre está dispuesta a apoyarlos, desde Cali, Harold Polanco. Bienvenido, Harold, la sala es tuya. Harold, ¿estás por ahí? Harold, Harold, ¿estás por ahí? Él está aquí. ¿O se le cayó la banda? No, no, él está aquí conectado. Por fa, José, márcale por el interno. Harold, tú puedes habilitar el audio. Tú estás como con un anfitrión. No, levanta la mano, por favor, Harold. Levanta la mano, por favor, Harold. Harold. Es que hay unas personas que tienen habilidad al levantar la mano, entonces no, Harold. Harold, levanta la mano si estás por ahí. Voy a bajar las manos de las personas que en este momento, listo, ahora sí, listo, Harold. Sí, Harold, tú puedes reactivar tu micrófono. Ah, es que estás como sin con un anfitrión. Listo, ahora sí, Harold, a la sala es tuya, puedes dar, arrancar. Hola, 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 ¿me escuchan allí? Sí, perfecto, Harold. Listo, muchas gracias, Oscar. Cierra una de tus audios, por favor. Vale, regálame un segundo, entonces, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Ok, ok. ¿Me avisan si por favor no están escuchando? Sí, active la cámara, por favor. Ok, vale, perfecto, mira. Ahora, es que tengo dos conexiones, entonces voy a hacer mi co-anfitrión automáticamente de la otra. No me permite hacer más conflicto, bueno, ahí sale. Ahí me estoy escuchando perfectamente. ¿Cuál es, Harold, cuál es? Es el que aparece... Harold Polanco. Harold Polanco, otro, por favor. Aquí no me deja a mí. Oscar, por favor. Levanta la manito con el otro, por favor, Harold, también. Ahora está abajo, Harold, ahora está abajo. Levanta la mano. Para ponerte con la otra. Levanta la mano, Harold, por favor. No puedo levantar la mano. Bueno, espérame a ver si yo te encuentro. Ya, ya la puse, ahí la puse. Ah, como Sergio Aldaña, Aldaña. ¿Estás como Sergio Aldaña? No, estoy como Harold Polanco. No. Bueno, voy a buscarte. Listo, ya ahora sí, hacer confitrión. Listo, ya. Ok, vale, perfecto. Ahora sí me escuchan bien. Pero cierra un micrófono, cierra un micrófono. Listo, bueno, genial, ya. Ya lo tengo cerrado. Ok, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar acá conectados. Mi nombre es Harold Polanco. Soy de acá de la ciudad de Cali, Colombia. Como decía Oscar, hago parte de la compañía exactamente hace, esta es la octava semana. Arranqué con un proceso de investigación. Cuando Oscar subió un estado diciendo que tenía algo importante para nosotros, pues yo quería saber qué era lo que trataba. Y antes de arrancar y tomar una decisión, pues para comenzar a crear una organización como lo estamos haciendo ahora, como hemos podido tener el resultado, me tomé a la tarea de comenzar a investigar muy a fondo qué era lo que realmente había atrás de este proyecto, atrás de este sistema y esta herramienta. Voy a investigar con muchos contactos que tengo en algunas ciudades y en otros países si realmente la compañía era tal cual como la pintaba. Cuando descubrí que todo lo que la compañía tenía era totalmente cierto, que yo pude haber verificado la información, pues decidí en serio tomarme este trabajo, porque para mí es un trabajo, yo realmente no estoy durmiendo mucho. Como pueden escuchar, tengo una voz bastante congestionada. Es pasado, bueno, por unas situaciones de debilidad y enfermedades que para mí ha sido muy chévere poder no enfermarme, sino poder disfrutar de todo el proceso. Y hoy en día tengo una organización muy grande. Estoy a 5.000 puntos de llegar al último rango de la compañía. Realmente ya tengo más de 1.000 personas, casi 1.000 personas, perdón, en la organización y los resultados han sido maravillosos. Pero no me crean solamente lo que yo estoy diciendo. Ahorita ustedes van a descubrir y van a entender por qué yo, Jaro El Polanco, y por qué muchas personas allegadas a mí hoy en día hacen parte de esta excelente compañía. ¿Qué les queremos brindar? Les queremos brindar una oportunidad donde ustedes, así como nosotros, van a obtener grandes resultados y resultados que realmente les van a cambiar el estilo de vida, la economía, las situaciones de deudas, de compromisos y demás, y que van a poder comenzar a darle a su familia y a cada una de las personas allegadas una mejor calidad de vida. Nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es una compañía que se llama Intelligence Pride Capital. ¿Qué es Intelligence Pride Capital? Es un broker. ¿Qué es un broker? Es un banco virtual. Así como nosotros conocemos hoy en día los bancos normales que tenemos en cada uno de nuestros países y ciudades, acá en Colombia sería Bancolombia, en otras ciudades Pichincha, bueno, cantidad de bancos que existen que recaudan todo lo que es el dinero fiat y que uno accede a ellos para solicitar diferentes servicios. Existen también los bancos virtuales y esto se llama broker. También hay unos que se llaman blockchain que trabajan con algunos diferentes productos. Estos brokers, que somos los que estamos trabajando, hacen posible que nosotros podamos usar herramientas y utilizar todo lo que son los beneficios que venimos, que las tendencias tecnológicas han venido mostrando en todo el mundo, y es toda la tecnología nueva y mercados que vienen ya desarrollando un gran potencial a nivel mundial, como es el mercado Forex. Por eso esta compañía se basa en todo lo que es el sistema Fintech y todo lo que es el trading en Forex. ¿Y qué es Fintech? Todo lo que tiene que ver con finanzas y tecnología. Todo lo que tiene que ver con finanzas tecnológicas. ¿Y por qué obviamente hace Forex y hace pues el trading en Forex? Porque es uno de los mercados a nivel mundial más poderosos, más grandes y que más dinero mueve en todo lo que es el mundo. Mueve más de, aquí es 800 millones, pero realmente la cifra hace rato pasó por allí. Estamos moviendo más de 5 trillones a nivel mundial en todo lo que es el mercado Forex. Y eso es muy importante porque este mercado da la oportunidad, no solamente a nosotros que nos estamos apalancando los expertos hoy en día, sino a muchas personas que están obteniendo conocimiento y están apoyando todo lo que es estas nuevas formas de hacer dinero por medio de bróquería y demás, utilizando nuevas herramientas, nuevas estrategias y que se están viendo beneficiadas. Las empresas grandes, multinacionales, compañías como Tesla, compañía como el grupo Aval, como Amazon, como muchas compañías, hacen parte de todo lo que es este ecosistema y hacen posible que día a día generen nuevas ganancias en todos estos mercados. La verdad, todo lo que es la tendencia en Forex y todo el Forex como ha venido creciendo de hace mucho tiempo hacia acá, ha ido cambiando demasiado, muy fuerte, todo lo que es la rentabilidad económica. La compañía tiene muchos productos internos, entre uno de los productos de la empresa es tener un trading personalizado, personas que hay atrás, equipos gigantes. Ya, que hacen un análisis gigante dentro de la compañía para poder tener un resultado en el mercado. Son expertos en sentarse a revisar dónde está la oportunidad para hacer una compra, para hacer una venta y obtener unas ganancias muy positivas. Esto es una de las herramientas que tiene la compañía. También tiene un sistema de copy trade para poder apalancar varias cuentas y obtener entre cuentas pequeñas, una gran cuenta, una cuenta mayor, que es una cuenta más. Y así mismo, gracias a esa cuenta que tienen los capitales más grandes de la compañía, poder hacer un trading profesional y obtener, obviamente, un resultado positivo. Son dos productos, aparte de la compañía, dos productos que ellos vienen trabajando ya internamente. Pero hay algo muy chévere que es el sistema de análisis también, que son los que han hecho posible llegar a tener una herramienta con una inteligencia artificial. Inteligencia que no tiene emociones, que no tiene sentimientos. No es como nosotros estamos acostumbrados y hay muchas personas que saben de estos mercados pobres, pero que cuando ven una oportunidad y ganan, se emocionan y quieren seguir ganando y no controlan esas emociones. Tal vez cuando pierden, también quieren entrar a recuperar parte de pérdidas y eso los conlleva a tener una situación mucho más complicada porque no saben controlar las emociones. Y esa inteligencia artificial hace todo lo que hacen esas personas, pero con la diferencia de que no involucra sentimientos ni emociones y toma decisiones muy certeras para tener un resultado muy importante en todo lo que es el mercado Forex. ¿Qué es la compañía? Inteligencia Pre-Capital es una empresa que se ha formado en Canadá, es una compañía con grandes socios internamente que ha venido desarrollando software, que tiene todo lo que es un sistema de inversión, unas personas que ya han podido capitalizar dentro de la empresa y que han podido expandir su empresa a muchos países. En este momento la compañía hace presencia en más de 10 países, no solamente con usuarios sino también con empresas internas. Y esta empresa fue creada en el 2021 legalmente para poder brindarnos a nosotros todo lo que es sus tendencias tecnológicas. Porque la compañía ya venía desarrollando software y venía trabajando con temas de inversiones mucho tiempo atrás, pero no podía sacarlo al aire, no podía brindarnos a nosotros una oportunidad como usuarios, porque hasta no cumplir con todas las reglamentaciones y con todas las regulaciones y con todo lo que tiene que ver de la parte legal para poder aceptar que hayan terceros dentro de la compañía aportando capitales para poder tener un mayor crecimiento y demás, pues no podía salir a flote. Hasta que esta legalización y estas regulaciones no tuvieran ya toda la aprobación a nivel mundial, no podían hacerlo. Y cuenta con varias aprobaciones que ya las vamos a ir revisando. ¿Listo? ¿En qué países estamos haciendo presencia hoy en día? Con empresas y con capitales, con usuarios. Lo que es Estados Unidos, lo que es Canadá, Singapur, Hong Kong, Taiwán, China, Nigeria, Camerún, perdón. También está haciendo presencia en todo lo que es Latinoamérica, Ecuador, Chile, Perú, Argentina. Estaba leyendo que hay personas que están involucradas de Argentina, Brasil, Colombia, que Colombia está teniendo un crecimiento supremamente elevado. Estamos teniendo unos resultados muy, muy importantes. También hay países europeos, España, Francia. Hay muchas cantidades de países que aún no tienen la bandera allí, pero que próximamente al actualizar toda esa información, la compañía pues irá mostrando toda su expansión a nivel mundial. Y realmente estamos creciendo muy, pero muy apalancados con la empresa y con muy buenos resultados. Como les estaba mencionando anteriormente, la compañía cuenta con unas certificaciones y unos registros a nivel mundial. Entonces, estos registros van acorde a los países donde están obviamente operando. Ahora, la compañía está operando en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, está haciendo todo lo que, o hizo todo lo que es la parte legal allí. Tiene la certificación de registro canadiense. Es un registro donde aparece todo lo que quedan las oficinas, las direcciones de la empresa. Ustedes lo pueden verificar. Ahora hay nuevas oficinas que van a colocar allí en los próximos PDFs, para decirlo así, todo lo que es la información de las nuevas sucursales de la compañía, donde nosotros podemos ir a verificar y a revisar que todo sea totalmente transparente. ¿Listo? Ellos cuentan con el Centro de Análisis de Transacción e Informaciones Financieras de Canadá, FinFact. Y este Centro de Análisis y Aprobación que le dan a la compañía por este medio, es para poder tener todo lo que es la transparencia de los usuarios que van entrando dentro de la compañía. Todo lo que es el sistema de verificación de datos de personas reales, que no haya personas que realmente estén haciendo, o que tenga documentación falsa. sino que por el contrario, esta organización FinFact tiene como organismo y vigilante poder revisar que toda la documentación que hay dentro de la compañía de todos los usuarios es totalmente transparente. Y asimismo cumplir con todo lo que es la legalización de todas las personas que hacemos parte de ello. Aquí podemos verificarlo, podemos revisar dentro de nuestro PDF que hay una certificación, una imagen donde podemos nosotros comprobarlo, pero también hay un link. Este link nos va a llevar a ir más allá en la investigación, porque yo sé que hay personas que están viendo una presentación y ya, y quieren ir más allá, revisarlo, así como lo hicimos muchos, como lo he hecho yo, y gracias a estos links, tú puedes entrar a la entidad reguladora, a la entidad que está siendo vigilada la compañía, introducir todo lo que son los registros, todo lo que es el número de registros, y obviamente entrar y ver que sí es verdad lo que yo les estoy diciendo, que sí está vigilada por estas empresas que hacen la auditoría de la compañía. Aquí podemos revisar otra de la MSB de Estados Unidos, donde ellos pueden tener también toda la información hasta abierta, donde ustedes pueden indagar, pueden revisarla, y asimismo tener la certeza de lo que la compañía está diciendo es totalmente cierto. Algo importante que me gusta de la empresa es que cuenta con la licencia reguladora de activos digitales de los Estados Unidos de la MSB. ¿Por qué me gusta mucho enfatizar en esta parte? Porque realmente, no sé cuántas personas acá en sala, vemos 500 personas, y no sé cuántas de acá puedan tener una visa, una visa para ir a los Estados Unidos, para poder disfrutar de todo este país. Totalmente difícil sacar una documentación para poder viajar a este país. Tenemos que tener muchos capitales, tenemos que tener un respaldo económico para poder argumentar que vamos a ir a pasar unas vacaciones y que no nos vamos a quedar por allá trabajando para poder obtener de pronto un dinero extra. Tenemos que tener respaldo de empresas, tal vez tener muy buenos antecedentes. Y esto me gusta porque si Estados Unidos solamente para ir de visita requiere de tantos documentos, entonces imagínate ahora para poder aprobar una licencia en Estados Unidos para una compañía que te va a manejar el capital a ti en cierta forma y a mí, que vamos a poder tener nosotros la tranquilidad de que esta regulación que tiene de la MSB estadounidense es totalmente real, de que tu capital y mi capital están siendo vigilados constantemente y están viendo que no hay dentro de la compañía lavado de activos, narcotráfico y demás. Entonces la compañía se cubre en todas esas situaciones para demostrarte a ti y demostrarme a mí de que está haciendo realmente las cosas bien y que hay entidades que los están vigilando para poder transmitirnos esa seguridad, esa transparencia que nosotros necesitamos para poder confiar en Inteligence Prime Capital como broker que nos va a trabajar los capitales. Ahora, aquí podemos ver la información total de la compañía, podemos revisar también el registro, también entrar a la página de la MSB y así poder comprobar que lo que yo les estoy diciendo es totalmente cierto. Algo que también me simpatiza mucho de la compañía es que hay personas a cargo, dueños de la empresa que son personas reales, son personas que podemos observar, personas que tienen una hoja de vida y la podemos ver en las páginas donde uno busca, obviamente, que esas personas sean reales. Mr. Stefan, Walter Stefan, ha sido una persona que ha trabajado con temas de software, de finanzas, ha trabajado por más de 25 años en todo lo que es el área de finanzas y demás. Fue vicepresidente del Banco Central Europeo durante un tiempo y eso pues hace posible de que tenga la experiencia para poder expandir, como ya tiene experiencia en bancos normales, bancos centrales, bancos cotidianos, pues ya puede también tener una experiencia con un banco virtual, como lo es ahorita con Inteligence Private Capital. Nuestro gran amigo, nuestro CEO también, el Dr. Walden, como ustedes vieron ahora antes, cuando iniciamos la capacitación, pudieron observar varios videos donde él habla de la proyección de la compañía, el foco como tal de la empresa, qué es lo que está sacando, cuáles son los nuevos productos que la compañía está desarrollando para brindarnos a todos nosotros, pues cada vez mejores servicios. Esta persona es un experto en todo lo que es el área financiera, también es desarrollador de software, tiene que ver mucho con todo lo que es creación de criptomonedas, creación de algoritmos, creación de estrategias importantes con su equipo de trabajo para poder generar grandes resultados. Entonces son personas reales, son personas que podemos verificar en YouTube, pueden ver muchas reuniones de esta persona, muchos videos donde se manifiesta sobre su compañía. ¿Listo? Las personas que entienden inglés lo van a entender de una mejor forma. Trabajamos con la plataforma mundial MT34, MetaTrader 4, que es la única plataforma con MetaTrader 5 con la que podemos operar capitales en el mercado forest. No hay ninguna persona que opere en el mercado forest que no utilice MetaTrader 4 y poder tener esta licencia también es un respaldo para la empresa, porque básicamente lo que nos dicen es, mira, todos los bancos a nivel mundial operan de diferentes formas, pero todos los bancos a nivel mundial digitales tienen que operar bajo MetaTrader 4 legalmente constituidos. Y MetaTrader 4 es una plataforma que lógicamente pide que haya una legalización de los brokers para poder otorgarles la licencia y los permisos. Cuando nosotros operamos independientes o con herramientas y buscamos siempre un banco virtual, buscamos que tenga obviamente esta función. ¿Listo? Entonces es muy chévere poder contar con todo lo que la empresa nos está brindando. ¿Por qué elegir IP Capital? ¿Por qué elegir la compañía? ¿Por qué Harold Polanco está acá atrás mostrando una oportunidad donde hay una empresa, un broker a nivel mundial que te puede dar una herramienta a ti, como me la ha dado a mí, como me ha dado mucho, donde tú puedes capitalizar? ¿Por qué elegir IP Capital? Y la compañía aquí te pone varias cosas como tener análisis de tendencia en el mercado las 24 horas, 7 días a la semana, tener una plataforma internacional como MetaTrader, tener un análisis del mercado en tiempo real, que es totalmente importante contar con este apalancamiento, que es totalmente regulado. Sí, es chévere, es totalmente regulado. Pero ya, una de las cosas por la cual yo decidí hacer parte de esta compañía es eso, lo que está mencionando allí, que está totalmente regulado y legalizado, es legal. Y te contar con una compañía que sea legal, que sea transparente, es muy complicado. Y la compañía nos da la tranquilidad, la transparencia, porque nos está mostrando todas sus certificaciones. Yo no sé si ustedes han ido a otros bancos físicos y yo no he visto en un banco donde en la entrada o en la puerta te estén mostrando todos los permisos y todo lo que tengan para poder nosotros entrar y revisar que el banco sea totalmente transparente. Lógicamente, sí lo tienen. Lo tienen en la oficina del gerente, lo tienen en la oficina del gerente, en fin. Pero esta compañía lo hace público, lo hace público para que nosotros podamos observar qué es realmente legal. Otra cosa que me gusta mucho es que tiene dueños totalmente visibles, totalmente reales. Adicional, me gusta mucho de la compañía que tienes un control sobre tu capital y ya la voy a explicar ahora más adelante porque yo digo que tenemos el control del capital. Y eso es muy importante. Cuando tú sabes que tu dinero lo puedes adquirir en cualquier momento, eso me da a mí una mejor tranquilidad. Porque muchas empresas, tú le depositas el dinero, te dicen que te van a rentar durante no sé cuánto tiempo, 14, 16 meses, que te van a triplicar el capital y que hacen magia con esos capitales, pero tú hay dos cosas que no ves. Ni qué es lo que hacen realmente con el capital, ni dónde está tu dinero. Aquí en esta compañía, a diferencia de otras empresas, demuestran que con tu capital en tiempo real puedes observar un historial de tu capital trabajando y adicional tienes el control de tu capital. Es muy chévere poder contar con esto. Y ahora, ¿qué ofrece la compañía? ¿Qué es lo que Harold Polanco está aquí mostrando? ¿Qué es lo que nos invitaron a ver? ¿Qué es lo que queremos? Necesitamos plata porque realmente lo que nosotros también queremos es tener una buena compañía, un buen respaldo, pero tener una herramienta que nos brinde a nosotros que ganar. ¿Qué nos muestra esta compañía? ¿Qué quiere para ti y para mí? O bueno, los que ya la estamos usando, pues ya la estamos aprovechando. Esto nos da tres herramientas. Una herramienta que cuesta 20 dólares que se llama SmartBot, otra herramienta que se llama BrilliantBot que cuesta 40 dólares y una que se llama GeniusBot que cuesta 100 dólares. Todas operan en automático. Todas son herramientas que entran al mercado Forex que te van a dar un rendimiento que tú necesitas para poder apalancarte. Una herramienta de estas que tiene ya todo un algoritmo creado que tiene profesionales atrás revisando que todas las estrategias estén funcionando a la perfección, que hace todas las operaciones en automático y que te genera muy buena rentabilidad. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que el bot de 20 dólares te da una rentabilidad mensual de tu capital de un máximo del 15%. ¿Puede ser menos? Claro, puede ser menos. Depende del mercado, cómo funciona. Si el mercado está un poco más complicado, pues te va a dar de pronto un 13, un 12, un 10. Pero la ventaja es que la compañía lleva más de 8 meses operando los capitales de muchas personas muy internamente y ahora pues que son visibles para todo el mundo y tienen un historial muy positivo. Nunca, nunca han cerrado negativo, siempre han venido en positivo. ¿Cuál es el tope de este rango? Que tú puedes tener hasta 300 dólares operando. Por eso la compañía saca otro bot que cuesta 40 dólares que te permite operar un poco más de capital, hasta 1,000 dólares. Y la ventaja de este es que tú tienes más capital y aparte de eso vas a obtener un poco más de rentabilidad. Hasta un 30% te va a generar este servicio. ¿Qué negocio? Tú depositas 1,000 dólares, que uno no monta con 1,000 dólares, es un negocio, un super guau, y te va a dar 300 dólares. Difícilmente, ¿sí? Muy difícilmente. Y aparte de eso tienes que colocar un horario laboral donde tú eres el primero que entra a abrir tu oficina y el último encerrar para ganarte estos 300 dólares. Acá en Colombia es un millón de pesos aproximadamente, es el salario mínimo, y créeme que aquí muchas personas sobreviven con eso. Muy duro, trabajando 8 o 10 horas al día, 7 días a la semana tal vez, algunos 6, pero es complicado. Por eso la compañía decide sacar un bot que cuesta 100 dólares, el Genius Bot. Se llama Genius Bot porque realmente son unos genios para esto. En este bot, tú puedes depositar lo que quieras, todos los bots, el mínimo es de 100 dólares. Y ahí para allá, en el Genius Bot, puedes depositar 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, lo que tú estés al alcance. Y la ventaja de este Genius Bot es que te da hasta un 45%. Si el anterior era bueno, te te daba máximo un 30%, imagínate ahora un 45%. ¿Puede ser menos? Totalmente, puede ser menos. Pero hasta ahora el historial del Genius Bot, en el mes que menos ha dado, ha dado como un 37%, 38%. En el mes que más ha dado, a un 44%. Está sobre el RAN, porque lo que la compañía dice que nos da del 35% al 45%. Ahora, vuelvo y les digo, si tú tienes un capital, si tú tienes 5,000 dólares, 20 millones de pesos colombianos, para abrir una panería, una tienda, un almacén de calzado, trabajar 8 o 10 horas, tener que comprar un inventario, también el hecho de que si no vendes, te quedas con el inventario, te tocas ponerte si son zapatos los zapatos, regalarlos, o hacer, quién sabe, que ahora imagínate poder tú tener esos mismos 5,000 dólares operando en el mercado forest con una buena compañía, con un respaldo muy legal y aparte de eso, donde tú puedes en cualquier momento decir, mira, es que no quiero operar más, me cansé de ganar plata y voy a sacar mi capital. Eso es muy importante. Y que la compañía te dé el 40%, pongámosle que 5,000 dólares son 2,000. 2,000 dólares en Colombia, estamos hablando de 8 millones de pesos al día de hoy, es muy buen dinero, son 8 salarios mínimos de 8 personas que tienen que levantarse a las 5 de la mañana, llegar a sus empresas a las 7 y llegar a sus casas a no ver sus hijos, no ver sus esposas ni sus esposos y no poder disfrutar de lo maravilloso de la vida, que es el tiempo. Realmente el dinero es muy importante, pero el tiempo es genial. Poder disfrutar de tus hijos, de tu esposa, de tus amigos, de poder hacer lo que tú quieras cuando ganas dinero. Ahora, este servicio es por un año. La compañía te dice, mira, si tú compras ese servicio, yo te doy la licencia por 12 meses. Tienes 12 meses para ganar continuamente. Todos los días, de lunes a viernes, tú vas a ver operaciones ganadoras o perdedoras, pero al final siempre vas a estar en positivo. ¿Por qué me refiero? Porque la compañía tiene una efectividad de un 97% en ganancias versus a un 3% en pérdidas. Y lo bueno de todo es que ellos tienen un control sobre las pérdidas máximo. Tú perderías, en caso tal de una operación, el 5% de esa operación. Estamos hablando que si lanzan una operación de 10 dólares, tú pierdes 0.5 centavos de dólar. Pero en la siguiente operación, la compañía se apalanca con otras operaciones que las abres, que ya ahorita va a haber una persona especializada aquí en el Zoom, que nos va a mostrar cómo opera la compañía, cómo tiene estos resultados. Y vas a despertar de una manera impresionante, porque todo es posible. Y en este mercado es muy, pero muy posible todo lo que les estoy hablando. Entonces, al diseñar esta estrategia y esta herramienta, tú y yo tenemos la oportunidad de generar ganancias totalmente en automático. Si te gusta ver Netflix, lo puedes seguir viendo. Si te gusta ir al parque, hacer ejercicio. Toda tu rutina normal lo puedes seguir haciendo. Es más, si quieres seguir trabajando, lo puedes seguir haciendo. Porque esos son dineros extras que te puedes ganar. Entonces, imagínate tener 10 mil dólares trabajando y ganarte 4 mil dólares al mes. Muy bueno, súper bueno. Pero aparte de esto, la empresa nos dice, mira, Harold, yo quiero que tú ganes. Y yo estoy ganando. Ahora, ¿te gustaría que tus amigos y todas las demás personas se beneficiaran? Claro que sí, obviamente. ¿Por qué no me quiero, no quisiera que las demás personas se beneficien? Entonces, dice, mira, si tú compartes esa información, así como lo estamos haciendo ahorita, y si entra una persona a ser parte de la compañía, yo te voy a crear unos bonos. Y la empresa que creó tres bonos. Número uno, el bono de venta directa. ¿Cómo es el bono de venta directa? Es que todos los que entramos a ser parte de Intelligent Strike Capital necesitamos comprar un bono. El que sea, el de 20, el de 40 o el de 100. Entonces, supongamos que todas las personas compran el de 100. Entonces, yo invito a Oscar a ser parte de mi negocio. Y digo, Oscar, mira, apaláncate en los expertos. Aprende los que ya saben hacer las cosas. Y disfruta de las ganancias que la compañía te va a dar día a día. Solamente compra un robot que cuesta 100 dólares. Oscar lo compra y yo me gano automáticamente 10 dólares. Y Oscar se comienza a beneficiar. Pero cuando Oscar compra el robot, es como comprar un carro. Tú no compras un carro y debes echarle gasolina por lo menos para arrancarlo. La gasolina de este negocio es lo que tú quieres, tu capital que quieres poner a rentar. En este caso es el bono número dos. Porque Oscar deposita mil dólares a trabajar. Y cuando Oscar deposita, la compañía me da el 10% del valor del depósito de Oscar. 100 dólares. Ya me gané dos bonos. El bono número uno y el bono número dos suman 110 dólares. Ahora, Harold, y es que me quitan de mi capital. Mira, cuando tú entras a ser parte de la compañía, la compañía tiene un depósito de seguridad del sistema iBot que te dice lo siguiente. De tu capital, yo de entrada te hago una retención del 20%. ¿Para qué? Para apalancar todo lo que nosotros pagamos de bonos y adicionales. Este dinero entra a trabajar en una bolsa de la compañía donde así como tu dinero y mi dinero están rentando, ellos también están rentando este dinero. Tú siempre vas a recibir las ganancias sobre tu capital completo. Estamos hablando que si tú depositas mil, no vas a recibir sobre 800, sino sobre los mismos mil. Pero la compañía tiene la capacidad que sobre el 80% te da la rentabilidad que tú necesitas ganar y que yo necesito ganar. Esa es la ventaja de estos mercados. Que no se necesita el 100% para obtener un 100% de todo. Ahora, cada vez que nosotros ganamos, la compañía nos hace una retención del 20% y nos la introduce, nos la va devolviendo a ese otro 20% que nos hicieron de retención. Entonces, al final, sí o sí, estamos saliendo con el 100% de todo, de todo lo que ganemos. ¿Por qué lo hace? Número uno, por apalancamiento. Número dos, sostenibilidad de la compañía. Número tres, necesita tener más rentabilidad, más rentabilidad de esa parte porque hay unos bonos que vienen a continuación que les voy a explicar que deben de salir de alguna parte. La compañía lo que hizo fue crear una organización, crear un sistema muy inteligente donde sí o sí, con nuestro capital, con los resultados que ellos tienen en el mercado Forex, van a tener toda la capacidad de poder respondernos por lo que nos ofrecen. ¿Y qué nos ofrecen adicional? El bono número tres me dice, mira, de todas las ganancias que Oscar tenga, como es directo tuyo, supongamos que Oscar que ganó 400 dólares al mes, tú te vas a ganar el 30%. ¿Cuánto es el 30% de 400 dólares? 120 dólares. Ahora, ¿puedo invitar más gente? Claro que sí. Si yo invito 10 personas a ser parte de mi equipo, pues ya no me voy a ganar 120, me voy a ganar 1.200 dólares al mes. 1.200 dólares es mucho dinero. Estamos hablando de más de 4 millones de pesos acá en Colombia, casi 5 millones. Eso son 5 salarios mínimos, les digo. Pero adicional, si Oscar quiere hacer exactamente lo mismo, la compañía le permite y le dice, mira, Oscar, si tú invitas gente, si quieres traerlo, no es obligación, quiero aclararles, no es obligación, es solamente un extra que la compañía diseñó para apalancarse, para poder crecer. Y todas las empresas a nivel mundial lo hacen, Coca-Cola, Bavaria, Amazon, Facebook, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace con referencias. Unas pagan más, otras pagan menos, otras no pagan. Pero la compañía en vez de gastar todo ese dinero que gastan las otras empresas en lo que son redes sociales, marketing, pago de radio, de prensa, de televisión, lo que hace es pasar esos gastos a un gasto que no se ve, que es el pago a nosotros como agradecimiento, porque al final somos los que duplicamos la información y los que hacemos que estas compañías crezcan. Y esta empresa está creciendo gracias al compartir la información como lo estamos haciendo hoy. Entonces, como les venía contando, la compañía tiene un plan diseñado que nos paga hasta 20 niveles. Pero esos 20 niveles es curioso porque la gente dirá, wow, pero cómo van a alcanzar a pagar 20 niveles? Créanme que sí, sí lo hacen y ahorita alguien nos va a explicar cómo la compañía renta y cómo la compañía tiene el potencial para apalancarse en todo lo que son los usuarios y poder tener un resultado maravilloso. Pero entonces para poder seguir cobrando, la compañía me dice, mira, si tú quieres cobrar por todos los directos de Oscar, yo te voy a sugerir algo. Nosotros te vamos a exigir algo, no es tan fácil. Entonces me dice, mira, tú tienes que tener una cuenta personal que ya obviamente la tengo nadie dentro de la compañía sin tenerla. Y te dice que para que tú subas y cobras por el rango número dos, que es supervisor, debes de tener en tu cuenta personal 500 dólares de depósito. La compañía te tiene que estar tradiando 500 dólares y que las ventas grupales estén en estos momentos sobre mil dólares. ¿Sí? ¿Qué son las ventas grupales? Lo que mis directos hayan traído a la compañía. Puede ser un solo, una sola persona que haya depositado mil dólares. Ahora, si yo quiero cobrar por el tercer rango, la empresa me dice esto. Me dice, Harold, tu cuenta mínima de depósito personal debe ser de mil. La cuenta, las ventas personales tuyas también deben de ser de mil. ¿A qué me refiero? A que yo voy a tener directos que sean de mil. Y adicional, ellos tienen que tener unas ventas grupales. Ellos también tienen que haber traído de pronto inversionistas y tienen que sumar tres mil. Ahí ya cobro por todos los niveles hasta el tercero de las ganancias de ellos. ¿Cuánto cobro? Por el primer nivel, 30%. Por el segundo nivel, 20%. Y por el tercer nivel, 10%. Si nosotros hacemos una estrategia, como lo estamos haciendo muchos, de poder organizar un nivel, dos y tres niveles, créanme que es muy buena ganancia. Hay personas que ya se están ganando en la organización 15 mil dólares a la semana. Hay otros que nos ganamos un poco menos. Pero hay muchas personas que se están ganando ocho mil, doce mil, quince mil, mil, dos mil, quinientos, cuatrocientos, ochocientos, cantidades de dineros que anteriormente nos estaban ganando. Y ahorita la compañía con este plan que diseñó te permite a ti poder compartir la información que esa persona entra a trabajar con la herramienta de la compañía, que tenga el control de su dinero. Porque cuando la persona se quiera retirar, y eso los quería contar, si yo quiero estar operando y a la semana alguien vino y me dañó el oído porque siempre pasa. No, es que mira tú cómo depositas en esa empresa o lo que sea, o tuvo una calamidad, me dio COVID y me tocó sacar dinero para los medicamentos. Pues sencillo, tú esperas a que la compañía cierre operaciones que las cierran todos los viernes, solicitas tu capital y dependiendo el tiempo que lleves, la compañía te entrega o el ochenta por ciento o el noventa o el cien por ciento. ¿Por qué digo dependiendo el tiempo que lleves? Porque acuérdense que les estaba diciendo que cada semana la compañía nos genera las ganancias, nos las descarga nuestro broker, las cobramos el ochenta por ciento y ese veinte por ciento que queda, la colocan para capacidad de retirar. Entonces, todas las semanas tenemos más del ochenta por ciento para poder retirar en capital. Si tú llevas un mes, tal vez tengas el noventa por ciento allí para retirar. Es si tú quieres, puedes retirarte cuando quieras. Entonces, eso me gusta de la compañía, que tu capital no está amarrado, que no te dicen, no, mira, es que tú tienes que quedarte aquí un año obligatorio porque la licencia es de un año y tú tienes que sí o sí dejar el capital. No, nada, si tú al mes te aburriste, te puedes ir, tienes la licencia activa y cuando quieras, si no ha pasado el tiempo, puedes volver a generar ganas. Eso es muy chévere de parte de la empresa. Es una oportunidad gigante, la verdad, que la estamos aprovechando mucho y más ahora que la compañía ha decidido sacar también un bono extra que funciona. De la manera más chévere y es que todas las personas que lleguen al último rango y al penúltimo rango de las ganancias de la empresa van a repartir en una bolsa un porcentaje para que ganemos todas las personas que estén en este rango. Realmente hay muy pocas personas que estamos en este rango. Yo estoy en el sexto, me falta un poco para llegar al séptimo. La persona que ahorita está hablando, Oscar Vega, ya hace parte de las personas que están en el séptimo rango, en el último rango, igual que John Zapata, igual que otras personas que han tenido un trabajo espectacular. Y la verdad, admirable todos los resultados que tienen, son personas que cobran muy buen capital. A mí me falta muy poco para llegar y la verdad lo voy a hacer. Esta compañía tiene una proyección muy, muy importante, tiene una proyección muy buena y eso me gusta porque cada día sacan más y más regulaciones. Sacaron la nueva regulación de la SIC, que es la regulación australiana, para poder también nosotros estar vigilados por Australia. Entonces, básicamente, esta es la información que les quería dar, esta es la información de la empresa, todo lo que la compañía tiene para ti y para mí y que podemos aprovechar con una herramienta totalmente automática, donde podemos ganar sentados a través de una pantalla por un celular, viendo todos los resultados día a día. ¿Listo? No sé qué personas quieran intervenir, alguna pregunta antes de que siga nuestra persona para explicarnos. Podemos de pronto contestar una o dos preguntas y continuar. Bueno, antes que nada, felicitaciones, mi líder. Yo quiero que le demos un 10 a Harold por tan excelente presentación. ¡Guau! Más de 500 personas. Exactamente tenemos 690 personas conectadas. 500, perdón, 590 personas conectadas. 500 en Zoom en la sala y el resto de personas en el Facebook Live de mi pareja. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechemos que está aquí Jaro para que usted le haga una pregunta. Me gustaría que prendieran la cámara, por favor. Moisés, Mateo, por favor. ¿Ok? ¿Qué pregunta tienen? Si quieren, escríbanla. Escríbanla, por favor, porque realmente hoy pasó algo maluco, que llegó una persona, llegó como insultar. Prefiero que pongan las preguntas en el chat para evitar ese tipo de insultos. Les agradecería. Quiero saber cuánto tiempo tiene la compañía, Jaro. La compañía arrancó legalmente ya con todas las certificaciones a partir de junio del 2021. Pero la compañía lleva más de dos años operando y teniendo pues todo lo que es el desarrollo de software e inversiones. Pero ya para poder salir al mercado desde junio del 2021 con todas las legalidades y las certificaciones y las regulaciones de las entidades correspondientes para poder permitirnos que nosotros estemos aquí como usuarios. Ok, bueno. Voy a bajar un momentico las manos. José, ayúdame a bajar las manos de todos porque necesito que solo quede levantada la mano del trader. Por favor, José, perdón. Se me perdió. Ya estoy, Oscar. Ya estoy. No, pero el otro José, el otro José. Por favor, baja la mano de todos para que solo quede levantadita la mano de José, el trader que tenemos invitado. Ok, bueno. Mientras, José, voy a marcarle rápidamente a José para que esté pendiente. Te leo la otra pregunta. ¿Con qué broker trabaja el bot? El propio Intel Pride Capital es broker regulado. ¿Puedo decir cualquier otro broker? El broker, Inteligencia Pride Capital, es un broker. ¿Sí? Es como si tú en estos momentos, hay una herramienta, no sé si ustedes han escuchado hablar de Binary.com, que trabaja con binarias. Ellos también tienen un sistema de bot. Tú puedes llegar a Binary, abrir una cuenta, como lo abres aquí en el broker, actualizas un robot que ellos tienen y te operan automáticamente. No sé qué resultado el té, pero es exactamente igual. La compañía es un broker que lo que hace es tener una herramienta. Tú tienes que entrar como cuando vas a operar en cualquier broker, en Hot Forks, en XM, en cualquier broker. Y tú vas a abrir una cuenta y vas a apalancarte de lo que ya tiene. En este caso, tú no tienes que competir contra el mercado del broker, sino que el broker tiene una herramienta que hace la labor por ti. Ok, perfecto. Bueno, listo. A ver, vamos, dos preguntas más antes de que entre el bot de James. ¿De 25 cuánto tiempo? Todos los robots duran un año, todos los robots. Bueno, me gustaría que prendieran la cámara todos, todos los robots. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta siempre hacer esto? Por la simple y llana razón de que cuando ustedes, dentro de un año, vean esta misma imagen, va a pasar. No, ni siquiera dentro de un año. Bueno, el 4 de febrero, muchos de ustedes van a estar con nosotros en Santa Marta. Paola Matayoy, Pavel Palacios. Paola, Paola Matayoy es esa. Y en abril, muchos de ustedes van a estar con nosotros en el viaje de liderazgo de Dubái. Les vamos a prender la cámara, alguien que toma el pantallazo, 500 personas en la sala. Alguien que de pronto también pueda hacer un video grabándonos a todos los que estamos aquí. Porque todos estos videos se van a ir para los estados de WhatsApp, muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque los que entren y decidan enfocarse, nosotros les vamos a enseñar cómo pasamos de ganar cero a tener cheques de 4,000, 5,000, 8,000, 15,000 dólares, semanales, ni siquiera mensuales, semanales. Y los que se creen, se creen con el síndrome de A, a mí me, a mí me dijeron que es una estafa, a mí me dijeron que eso no funciona, a mí me, a mí me, los vamos a etiquetar. Todos desde Cartagena, todos desde Dubái, los que no tomen la decisión hoy, los vamos a etiquetar. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero que recibamos hoy a uno de los mejores traders que he tenido la oportunidad de conocer una persona con experiencia. Y me rachó el coco cuando digo, mierda, ¿cómo un trader que tiene tanta experiencia decide hacer este negocio? Pues él vio en esta oportunidad una manera para encargarse para sí mismo e incluso para sus clientes. Entonces, yo quiero que recibamos con un 10, 10, 10, 10 a Juan Carlos Rincón desde Colombia. Juan Carlos, plaza eres tuya, bienvenido. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas bendiciones a todos. José, José Rincón para todos. Me presento. Ver esta cantidad de personas, ver esta cantidad de personas que han abierto su mente, ¿sí? Yo les voy a hablar netamente de lo que son los mercados financieros, les voy a hablar un poco sobre mi experiencia, les voy a hablar un poco sobre dónde está el dinero en el mundo y por qué los ricos se hacen cada vez más ricos y por qué los pobres se hacen cada vez más pobres, ¿vale? Entonces, ya llevo un tiempo como experiencia en ese tema de los mercados financieros, aproximadamente cinco años, entré con el tema de las criptomonedas, entré con el tema de índices sintéticos que también los operó manual, el tema de Forex, son tres mercados que en este momento me gusta operar, ¿sí? Operó dos, en este momento operó lo que son índices sintéticos y operó el mercado de las criptomonedas, todo lo relacionado a las criptomonedas que tiene que ver, hay que educarse siempre con lo que es el smart contract y el tema de los de blockchain, ¿por qué? Porque entramos a una etapa en el mundo entero donde todo tiene que ver relacionado con inteligencia, con inteligencia artificial, es como en la compañía en la que ustedes están. Dentro de dos años estas reuniones por Zoom van a ser presenciales, yo voy a estar aquí y los voy a ver a todos en una sala, ¿por qué? Porque nos llega el tema de los metaversos o el tema de Facebook, que está haciendo nuestro amigo Mark Zuckerberg, haciendo el tema de la inteligencia artificial, donde nos quiere llevar a nosotros a conocer todo el mundo mediante un sistema, el metaverso, ya no se llama Facebook, ahora ya es meta, listo, y con esto arrastra lo que son las partes tecnológicas en muchas criptomonedas, están los NTFS, están monedas de metaverso, bueno, en fin, Bitcoin, Ethereum, toda esa cantidad de tecnología que nos llega a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacer el por qué. Ingresé a la compañía, no ingresé porque... Ya le hablaron del plan de compensación, ya les hablaron de la legalidad. Antes de ingresar, yo estudié muy bien, hice un backtesting de dos meses para poder llegar a la compañía, o de casi un mes. Sí, me registré el mismo día. ¿Por qué? Porque la persona que estaba dando la publicidad en su WhatsApp es un trader con más de 10, 15 años de experiencia. Él trabaja en los mercados, netamente en los mercados financieros, y es muy conocido dentro de la comunidad o el grupo de Telegram en que estamos. Entonces, cuando yo miro los estados de él, me ha conocido porque los traders profesionales o los traders que se dedican a los mercados financieros no hacen publicaciones de ningún tipo de compañías o brokers, porque eso es ético. Cuando él lo hizo, yo le pregunté, él me dijo que eso era algo rentable, que ya había sido estudiado. Me habló de las estrategias que tiene el bot. Hablamos de la parte operativa, hablamos de la parte sugestiva y de la parte psicológica, que es lo más importante cuando entramos al mundo de los mercados financieros. Yo me registré, le dije, listo, vale. Después analizo la compañía. Ya este es el 50% que necesitaba, que tú estés dentro. No necesito más, porque es una persona que ya lleva mucho tiempo. A raíz de esto, empecé a hacer las investigaciones propias, lo que ustedes miran ahí, que son las legalidades, los brokers regulados, que es la compañía, que es la presa fintes, todo esto. Listo. Y accedí con una cuenta de 2 mil dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les voy a decir algo a todos los socios que estamos en sala. Vamos a hablar un poco de educación financiera. A mí me gusta hablar mucho, me gusta educar. Yo soy educador, tengo también unas academias donde educamos a la gente desde cero hasta avanzado en el tema de mercados financieros. Vamos a hablar de educación financiera. ¿Dónde creen que se centra el dinero? ¿Por qué les decía que los ricos cada vez son más ricos? ¿Por qué los pobres son cada vez más pobres? ¿Dónde creen que los bancos esconden ese tema del dinero? ¿Dónde? En los mercados financieros. ¿Sí? En lo que ustedes escuchan con Wall Street, Bolsa de Valores. Yo sé que han visto muchas películas donde sale el lobo de Wall Street, sale Jordan Belfort, hacen los corredores de bolsa, ¿cierto? Y eso es chévere porque dices, guau, mira esa gente cómo está ganando millones y millones de dólares. Estaban hablando de millones y millones de dólares. La Bolsa de Valores diaria corre trillones y trillones de dólares diarios. Nosotros con las inversiones que hacemos alcanzamos mínimas porciones para poder operar dentro de ellas. Digámoslo de esa manera para no confundirlos. Entonces, cuando yo empecé, empecé con este libro que se llama Análisis Técnico. Yo soy analista técnico de mercados financieros. Esta es mi Biblia. Aquí me educo. Y me gusta educar también la parte psicológica que es mi parte mental. Aquí miran a este personaje, Elon Musk, que es el segundo hombre más rico del mundo. Bueno, en fin. Entonces, la parte educativa es la parte que te lleva a ti a entender dónde se centra y por qué tú puedes hacer un capital grande o poder generar mucho dinero sin tener un máximo de inversión. Simplemente un conocimiento. Cuando tú vas a un banco, los bancos son, digámoslo así, son los más estratégicos porque tú vas a depositar aquí en Colombia 50 millones a un banco. ¿Qué hace el banco? Recepciona tu dinero. Al recepcionar ese dinero, el banco lo que está haciendo detrás tuyo es inyectando la mitad de ese capital con traders profesionales o traders institucionales o traders que llevan mucho capital de dinero, lo meten a esa bolsa y no sé, puede ser en el S&P 500 donde diversifican esos capitales para hacer 10 veces más con tu dinero, pero para ellos. Y la otra parte ya la están aplicando no es que en el tema de criptomonedas o en el tema de metaverso, pero tú estás del otro lado esperando que un interés del 1 al 2% y tú contento con eso, pues mientras los bancos te están trabajando tu dinero. Eso es lo que los bancos no quieres que, no les interesa, no les interesa. ¿Por qué? Yo me tomé la modestia de hacer este cuadrito aquí, no sé si lo puedan ver, eso se llama el cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero ¿qué nos dice? Lo escribió Robert Kiyosaki, es uno de los inversionistas más fuertes en el mundo que nos habla cuando hay caídas internas dentro de las bolsas de valores o cuando puede haber una crisis a nivel mundial. Se predijo la crisis del 2008 cuando hubo una caída en Wall Street en el 2008 donde todas las acciones se vinieron abajo, quedó mucha gente pobre, él predijo eso, la caída del Dow Jones, bueno, se fue en el 1916 cuando, porque estamos hablando de algo bursátil, donde se mueven muchas, muchas, muchas instituciones a nivel mundial donde para mover esa velita que ustedes miran ahí, esas velitas rojas y esas velitas verdes, se inyecta mucho capital, mucho dinero solo para mover esa parte del mercado y ¿quién mueve el mercado? Los bancos, las instituciones, fuertes, las personas con más poder adquisitivo a nivel mundial y nosotros ¿qué hacemos? es tratar de engancharnos donde ellos están haciendo ese movimiento para no perder nuestro dinero, listo, ahora ¿qué pasa? En este tema, en este tema de educación financiera que les estoy hablando, hay una regla muy importante, la regla número uno de Warren Buffett, es un mejor inversionista que hay a nivel, uno de los mejores inversionistas que hay a nivel mundial, ustedes lo pueden ver, Warren Buffett, él nos dice, regla número uno, diversificar, la importancia de poder generar ingresos es diversificar, si tú te ganas 10 mil dólares, saca 10, saca mil, 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 hasta que tengas diversificado, no todos los huevos deben ir dentro de una sola canasta porque si se cae la canasta pierdes todos los huevitos, tú diversificas es la primera regla, la segunda regla es que si tú te estás ganando mil dólares, nunca inviertas un dinero que no estás dispuesto a perder, regla número uno, no inviertas un dinero que no estás dispuesto a perder, porque esa parte te afecta a ti, a algo psicológico, ¿sí? Y después vas a echarle la culpa, sea la compañía, te echas la culpa a ti, sea la persona que te invitó, ¿vale? La regla número dos cumple con la regla número uno, ¿por qué te digo esto? Porque si tú tienes mil dólares en este momento y ya tienes tus gastos de consumo y te sobran 200 dólares, ¿sabes que esos 200 dólares no los están necesitando en este momento? Inviertelos, porque esos 200 dólares tal vez en el poderoso interés compuesto que me gusta mucho, ya les digo por qué, en el poderoso interés compuesto eso se te puede duplicar, entonces tú vas a duplicar tus ganancias, tú vas a duplicar sobre tu capital tus inversiones, entonces ya estás haciendo dos de las estrategias de los hombres más ricos del mundo que es el interés compuesto y diversificando, ¿sí? Esto es en educación financiera, ahora por qué este cuadrito que quiero que lo observen, me tomé la modicia de hacerlo aquí en una hoja, es el cuadrante del flujo del dinero, si entonces miran aquí una E, es una E de empleados, si miran aquí una I, es una I de inversionistas, si miran aquí una S, es una S de subempleados y la D es la de dueño de negocios, ¿qué pasa con ese cuadrante para que se lo graben en la mente? Ahorita les voy a explicar esto, el 95% del dinero a nivel mundial, el 95% del dinero a nivel mundial lo manejan los inversionistas y los dueños de negocios, perdón, sí, el 95% del dinero a nivel mundial lo manejan los inversionistas y los dueños de negocios y solo el 5% de la población mundial conocemos este término, solo el 5% está al cuadrante del flujo del dinero de esos términos, ¿qué quiero decir? que para llegar a ser, para saltar de empleado a ser un dueño de negocio o un inversionista, necesitamos pasar por un proceso, por eso se llama el cuadrante del flujo del dinero, ¿dónde están los empleados? Yo fui empleado por más de 12 años, yo soy funcionario público, fui policía, 12 años, trabajando, bueno, 24 horas, bajo un sueldo, bajo un salario mínimo, muy agradecido con la institución, pero ¿qué pasó? Algo a mí, me clicó la mente y me dijo, yo no quiero esta vida, o sea, yo quiero poder progresar, quiero viajar, quiero conocer, quiero saber dónde está el dinero, algo me clicó en la mente, cuando pasé de empleado a subempleado, ya manejaba un local físico, pero ¿qué pasa? Necesitaba estar dentro del local todos los días administrando, llegando temprano, tampoco me servía porque era algo físico, ¿sí? El otro 5% de la población mundial, el 5% de la población mundial donde se centra el dinero es en la parte de las inversiones y de los dueños de negocio. Ahora, los inversionistas, ustedes pueden hacer el salto cuántico si son empleados, ¿qué pasa? Pueden saltar de ser empleados a ser inversionistas porque ya no tienen que pasar este proceso tal vez de subempleados porque ya pueden llegar a generar ingresos con Genius Bot o con la compañía Prime Capital. ¿Qué me clicció a mí la mente cuando estuve en la primera conferencia con Tony Robbins o con, bueno, yo sé que de pronto lo pueden escuchar, es cuando él habla y dice, ¿cuántos trabajadores hay aquí? Todos, la mayoría podemos ser, trabajamos, ¿cierto? Trabajamos y somos empleados, por eso estamos buscando una oportunidad dentro. Si estás aquí es porque estás buscando una oportunidad para poder crecer tu capital. Si estás aquí es por eso, y por educarte porque la educación es la constancia y la perseverancia para alcanzar las máximas condiciones de lo que tú quieres. Entonces, cuando él dice, ¿cuántos son trabajadores aquí? Y yo trabajo, bueno, tú trabajas. ¿Sabes qué significa la palabra trabajo? La palabra trabajo viene del yugo tripalium. Tripalium, ¿qué es tripalium? Un yugo de tres palos donde en la antigua Roma llevaban a castigar a las personas. Entonces, la palabra trabajo viene del sinónimo esclavitud y eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque eso no le conviene a las instituciones. Yo les digo a las personas cuando estamos en un evento, les digo, me dicen la mano, no, pero ¿qué es el trader? ¿Qué son los mercados financieros? ¿Dónde sale el dinero? Bueno, yo soy administrador de empresas. ¿Administras tu empresa o trabajas cinco años para administrar la empresa a otra persona? ¿O es la tuya la que administras? No, la otra persona. Yo soy médico con todo respeto que se merecen las personas que estudian en la universidad. Perfecto, tú sales a tu propio hospital o trabajas en un hospital de otra persona que es la que le das el poder, pues, digamos, de esa manera. No, sí me hago entender. Entonces, son esas cosas que a nosotros nos cambia la mente. Después de eso, ¿cómo me pagaban a mí? ¿O cómo nos pagan aquí en Colombia? Con salario, el salario mínimo legal vigente, hablo en Colombia. ¿Qué significa la palabra salario? Dime de la sal. En la antigua Roma, a las personas esclavas les pagaban con sal, con bolas de sal y eso significa salario. Tú eres un esclavo que te están pagando con bola de sal. ¿Sí? Qué pena que te interrumpa. Bueno, hay unas preguntas de algunas personas que dicen que tú como trading, ¿por qué decidiste hacer la compañía más de parte del cuadrante de fútbol dinero? ¿Siendo tú, desde tu carrera como trading, qué fue lo que buscaste o qué fue lo que viste que dijiste? Bueno, esto no es una estafa, esto sí vale la pena, aparte de que tú eres trading, ¿por qué decidiste hacer esa compañía? Listo, listo, perfecto, listo. Voy a responder a esas personas. Yo quería abrir un poquito la mente cómo yo cambié la mentalidad para llegar al tema de los mercados financieros. Ahora, después de que entré al tema de los mercados financieros, lo primero que hice fue educarme. El primer año fue educación, el primer año perdí mucho dinero. ¿Por qué? Porque la parte psicológica de un trader es muy importante. La parte psicológica es creo que es el 90% de las operativas. ¿Y qué pasa? Ahora yo me voy a dormir tranquilo porque desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana tengo un software que me está sacando un profit diario todos los días. ¿Cuál es el problema? Antes o unos años atrás es que tú haces una operativa, la sacas en profit, te acuestas, te crees el... Bueno, ya hiciste la operativa y piensas sobre esa operativa y dices, ¿será que el mercado va a bajar? No, yo tal vez la cierro. ¿Será que el mercado va a subir? No, tal vez la dejo. Y si baja, no duermes, no te da esa paz emocional, esa tranquilidad. Ahora sé que yo me duermo a 11 de la noche, cierro todas mis operaciones, así las otras operaciones me salgan en negativo, toquen mi stop loss, el mismo bot me está sacando esas operaciones en positivo. ¿Listo? ¿Qué me gusta de la operativa del bot? ¿Por qué? ¿Por qué fue testeado? Porque tiene una capacidad de... A ver, vamos a suponer esto. Después de hablar de toda esta situación, porque yo, abriendo la mente de las personas, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Hay un bot que tiene el 100% de capacidad para entrar al mercado financiero y tiene solo un 3% de pérdidas, digámoslo de esta manera. Entonces, de un 100% a un 3%. De 100 operaciones, 97 operaciones se va a sacar en positivo. Créanme, señores, que esto de sacar 100 operaciones en positivo, 97, 98 operaciones en positivo, no conozco un trader que tenga esa capacidad de hacerlo y sobre todo con los capitales que esté manejando porque hay mucha gestión emocional, mucha gestión de riesgo, mucha psicología. ¿Y el bot qué hace? Y aquí ya entramos a hablar un poco de la parte del trading. ¿Qué es el trading? El trading es donde, ya les decía, se encuentra la mayor cantidad de dinero a nivel mundial. Todos los días hacemos trading porque es un comercio. Si tú compraste algo, no sé, compraste una silla en 5 dólares hoy y mañana a alguien le gusta esa silla, tú la vas a vender en 10 dólares y si a otra persona le gusta, la vas a vender en 20 dólares. ¿Qué es? Comprar barato y vender caro. Eso es el tema del comercio. Hay muchos mercados que son como el mercado de los índices, divisas y cripto, listo. La operativa, la operativa, ¿por qué me gusta mucho? Porque es en microsegundos. La operativa que tiene es muy rápida, o sea, es un software que entra al mercado, tiene 16 estrategias establecidas dentro de él, las 16 estrategias ya vienen con sistemas algorítmicos ya cuantificados e ingresan al mercado y te sacan sobre esa divisa o sobre ese par, ¿listo? Desde que estoy en la compañía yo no tengo ninguna operación perdida. Imagínate, llevo más perdidas las que he hecho manuales que las que el mismo bot me ha sacado en profit y eso es una, wow, es una locura, eso me tiene tan contento que obviamente eso me da a mí paz y tranquilidad en la parte psicológica. El tipo scalping que es el tipo de entrar al mercado como le llaman tipo sniper que tú entras al mercado y le sacas una porción a ese mercado en cuestión de segundos o cinco minutos o depende de la temporada con la que estés, esa es una de las estrategias que utiliza Genius Wood, scalping, entra y sale, listo. La otra operativa que él tiene es intradía, él trabaja en un día, sobre todo en las noches, él entra, está pendiente de cuál divisa, la analiza, es como si estuviera puesto detrás de un gráfico analizando, poniendo sus soportes, poniendo sus resistencias, poniendo su volumen, poniendo su magnitud y cuando mira la oportunidad y cuando mira la oportunidad entra y te saca en profit. ¿Y tú qué estás haciendo? Durmiendo, aquí en Colombia tú estás durmiendo y el otro día vas a ver y tienes que azul y dices, guau, me operó el bot y fue mi tercera operación. No tiene flotantes que son los flotantes que no coge tu saldo principal si entras con mil, no coge esos mil dólares y abre operaciones con los mil dólares y cómo se queman las cuentas sobre esos mil dólares hacen un tipo de martingala que son, bueno, consumen su saldo para abrir otra operación, otra operación hasta que se quemaron las cuentas porque bots, robots conozco muchos, muchos, muchos y con muchos perdí bastante. ¿Listo? Él solo trae tres operaciones, no tiene flotantes, no toca tu saldo y te saca en profit. 16 estrategias establecidas, todas se cumplen de la mejor manera. Entonces, ahí me dio un plus más para yo, decir, bueno, o no solo yo porque yo conozco muchos traders que están ya con el bot y hacen, y hacen, generan ese tipo de confianza. El tipo, por ejemplo, si hay personas que quieren copiar las señales del bot se les va a dificultar porque el bot entra en microsegundos al mercado, entra y te saca en microsegundos, no hay quien copie las señales, es muy difícil qué señal se copie. Entonces, no tiene un sistema de copy trading pero si lo tiene dentro de la misma compañía además no para externos, se asegura también en eso. Ahora, el bot o el software, estamos hablando aquí del software con todo esto que tiene, solo en operativas, solo en operativas, sigo hablando de la parte operativa, pero qué quiere hacer la compañía en sí misma, qué quiere generar, quiere generar un impacto a nivel mundial, ¿por qué? Por todo eso que está manejando y cómo se da a conocer la compañía, ya lo dijo el compañero, tiene mucho dinero la compañía, lo puede hacer, puede hacer sus publicaciones con marketing digital, puede pagar en radios, puede pagar en televisor, bueno, todo puede pagar en cualquier parte, pero qué hacen ahora las compañías a nivel mundial, qué hace Binance, qué hace lo que decía él, Coca-Cola, Amazon, Nike, Kuma, trabajan sobre un sistema de afiliados, sistema de afiliados que es el marketing digital, ¿listo? Es una diferencia, es un plan de compensación que es una diferencia muy grande a lo que tenga que ver con redes de mercadeo, por favor, eso es muy importante para todas las personas que hemos venido afectados, porque yo fui afectado de muchas de este tipo de redes piramidales que te ofrecen, bueno, este margen para ganar dinero, no, acá estamos hablando de un plan de compensación sobre un sistema unilivel, aquí no te dicen, mira, tú eres dueño de, ya tienes tu bot, ahora sí, vas a abrir dos piernas por izquierda y por derecha, ahora sí mete dos derrames, no, aquí no te hablan de eso, aquí te hablan de una profundidad hasta 20 personas con un margen del 5 al 10% y te ponen metas establecidas para que alcances a tomar esos posicionamientos, ¿listo? Entonces es algo muy diferente. Otra pregunta, ¿cómo, o sea, dónde se puede verificar de que la compañía realmente esté regulada? O sea, tú como trading, ¿qué fue lo que verificaste? ¿en qué, en qué aplicaciones, en qué páginas te apalancaste para tomar la decisión de decir, sí, definitivamente reentro a pesar de que soy trading, voy a hacer esta, voy a hacer esta empresa. bueno, aquí no puedo compartir pantalla, pero lo pueden ver, lo pueden ver directamente. Ya te pongo para que compartas pantalla, dame un segundo. A ver, y listo, ya puedes compartir pantalla. Listo, ya voy a compartir pantalla, listo, perfecto. Bueno, aquí van a ver, modestamente, lo voy a compartir desde mi celular porque acabé de llegar también por acá. Entonces, nos vamos directamente a verificar porque cuando hablamos de capitales, queremos verificar dónde está nuestro dinero. Y en Wiki, ustedes lo pueden ver ahí, si quieren, desde sus celulares, pueden meterse a esta página WikiFX. WikiFX es una aplicación a nivel mundial que utilizan las partes institucionales que ya les hablé y los traders con poder adquisitivo para verificar dónde pueden operar sus capitales porque aquí no hablamos de capitales de mil ni de dos mil, aquí hablamos de millones y millones de dólares. Listo, entonces, si yo soy, si yo quiero trabajar en los mercados financieros y quiero ver si un broker está regulado o no está regulado o si me da confianza para invertir, yo digo, bueno, voy a ingresar aquí. Voy a ingresar aquí a WikiFX. Ahora sí, me voy directamente donde dice brokers inseguros. Listo, espero que se me dé mi pantalla y aquí nos aparecen estos brokers. ¿Qué me alerta a mí? ¿Qué me dice? Que tenga cuidado al invertir con estos brokers por su calificación y ¿por qué? Porque tienen demandas dentro, con los usuarios y han demandado estos brokers. Así es, enregulados, pero la misma aplicación me alerta porque los dueños de la aplicación van directamente hasta las oficinas de todas estas compañías, miran los estados legales, miran los estados federales y buscan tener esa confianza para poder subir esto a su aplicación. Miren aquí, yo sé que tal vez hay muchos traders aquí que han hecho lo que son opciones binarias. Aquí tenemos a IcoOption, que es un broker que está prácticamente con una baja calificación. Esto no vamos a entrar más en detalle, pero si se dan cuenta que ustedes aquí se pueden alertar cuando vayan a buscar un broker. Ahora, ¿qué nos muestra esta página? También las autoridades reguladoras. Entonces, si yo quiero darle aquí, aquí aparece los mejores brokers. Entonces, yo voy a ver qué brokers están a nivel mundial posicionados y hay muchos. Por ejemplo, en este momento, ya les hablo de IPC Capital, por ejemplo, lo que es Hice Markets, está como número uno. XM, que se opera también en MetaTrader 4, también está como el número dos. Y aquí están todos estos brokers, listo, regulados. Entonces, esto ya pasó por un sistema, por un filtro, por una prueba donde se puede depositar dinero con confianza en este sistema. IPC Capital que hizo aquí, lo miran de primero. Al lado de IPC Capital aparece AD. Si miran esas dos letras, AD. ¿Esto qué quiere decir? Que IPC Capital se está posicionando dentro de la aplicación para darse a conocer, para llamar la atención de poderosos, de instituciones poderosas o traders poderosos que manejen una cantidad de dinero considerable. Les hablo de millones de dólares, ¿listo? Para que hagan inversiones dentro de la misma compañía. Porque si yo soy, si yo estoy en el otro lado del mundo y tengo un capital para invertir y vengo a la página y digo, uy, wow, ¿y esto qué es? Este es nuevo, Capital. A ver, me interesa por la puntuación que tiene. Ingreso y me da una calificación del 6.31. Sí, está regulado, me parece muy bien. Tiene su sitio de dominio que es https primecapital.com. Eso es muy importante que lo tengan en claro. El .com es un dominio muy fuerte que tienen las empresas o las compañías porque es un punto, es .com, es comercial. Sí, ya viene con sistemas federales y toda esa situación. No viene con un dominio diferente. ¿Vale? Entonces, aquí pueden ver ustedes y lo pueden analizar y pueden entrar a profundidad y pueden darle en los enlaces que hay aquí sobre el dominio y sobre un broker que es regulado. Esto ya me da confianza a mí para poder hacer inversiones tranquilo. Sí, porque sé que va a haber un soporte que me va a responder. Sé que hay personas detrás de esta compañía. Sé que mi plata está dentro de MetaTrader 4 y yo puedo acceder a mi dinero. No hay intermediarios, no me ponen a mi licencia de decir, bueno, tu dinero va a estar aquí un año y en seis meses te lo entregamos. No, yo ya puedo retirar mi dinero porque está dentro de MetaTrader 4. Es como si tuviera su dinero dentro de Binance. ¿Cuántas personas utilizan aquí Binance? Coinvest. ¿Listo? Y está tu dinero ahí. Lo que haces es darle un permiso a Genius, al bot, para que opere sobre ese capital. Pero tú tienes, tú eres el dueño de ese dinero. No hay intermediarios. El intermediario es el broker que nos da ese apalancamiento para operar o para poder retirar. Y también tenemos aquí lo que hablaba el compañero que es la parte donde se auditan las cuentas. Aquí sí con el bot de 100 dólares Genius. ¿Listo? Aquí miren el más 314.57 es un margen súper alto como digamos esa manera de ganancias, ese profit de ganancias. Tiene una reducción del 0.95 que es un drawdown que es el mínimo riesgo para quemar una cuenta que está sobre el menos del 1%. O sea, digámoslo hablando términos es imposible que te queme una cuenta con este margen y con esas ganancias. Todo lo que se aparece en candaditos, todos esos candaditos que están ahí es por seguridad de la misma compañía porque ahí te van a aparecer en equilibrio 10 millones de dólares en capital 100 millones de dólares pero eso obviamente la compañía se toma se reserva porque hay mucho dinero mucho dinero mucho dinero entonces con eso la compañía es sostenible y sustentable sobre el tiempo el crecimiento el crecimiento que tiene la compañía ha sido miren casi desde un 0 un 300% desde que salió empezó a ser empezó a ser auditada creo que desde agosto en septiembre o lo que es bueno esas velitas que ustedes miran esas barritas verdes las vamos a hablar como si fueran un volumen listo sobre los meses entonces ahí la compañía tiene un crecimiento ustedes no miran esa compañía que ha subido y en el mes de noviembre volvió a bajar y en el mes de octubre de diciembre bajó más y está pero no la compañía viene en un crecimiento muy fuerte desde agosto del 2010 que se hizo esta gráfica ya tiene un 300% de crecimiento imagínense lo que significa eso es que la compañía sigue subiendo todos los días entonces si tú inviertes o vas a invertir vete con eso tranquilo haz la inversión porque el crecimiento que ha tenido aquí ha sido sobre estos márgenes del 200 226 y ya estamos sobre un 300% que eso es increíble y en el poco tiempo que lleva la compañía ha crecido bastante por la confianza que ha tenido y sus retiros que son los retiros bueno la compañía que se van directamente a las redes de tron de USDT que son súper rápidos desde el broker entonces punto para IPC Capital obviamente tengo que invertir porque no me puedo quedar fuera de esta oportunidad que me está dando yo quiero algo tranquilo mi psicología es tranquila y invierto dentro de la compañía varios traders lo están haciendo y están creando estrategias dentro de este sistema entonces ya te hice ver la parte de regulación del broker ya te hablaron de la parte legal ya te hablaron de los dueños de la compañía ya te hice ver el crecimiento que ha tenido desde agosto hasta este mes de enero dentro de la compañía mira el drawdown mira el profit mira las ganancias no sé ya es tu decisión referente a lo que te comenta como empezamos a hablar para que tú empieces a hacer ya tu propio análisis y puedas invertir la persona que te invitó esa persona ya está ganando o sea si tú ingresas sería como una comisión extra que le da la persona pero ella no va a ganar por ese ingreso directamente porque mañana amanece en profit si está con mil dos mil dólares todos estos días vas a estar ganando dinero entonces ya es tu oportunidad y yo espero que todas las personas que están dentro de la sala que no han tomado la decisión de ser parte de esta compañía lo hagan ¿por qué? porque después la compañía con los socios que tienen ahorita aquí en Latinoamérica van a empezar a educar a todas las personas que hagan parte dentro de la compañía ¿quién no le gustaría saber dónde ganar pasivos o ganar ganar pasivos apalancándose el sistema al trading a muchos ¿listo? entonces aquí lo va a hacer hay una compañía que te va a educar hay una compañía legal tienes líderes fuertes poderosos hay expansiones a nivel mundial van a ser expansiones nacionales internacionales mira los premios que te están dando y se basa en la educación una compañía que educa no caduca eso es lo que yo siempre tengo en claro y te van a educar o te vamos a educar sobre el tema de los mercados financieros desde básico desde avanzado bueno para que tengas todo ese conocimiento y sepas dónde está tu dinero por qué esa divisa por qué esa divisa es tan fuerte en el horario de Londres por qué en el horario de América por qué entonces creo que es un plus más que te está dando la compañía y bueno ya cualquier pregunta relacionada con el té con lo que yo les comenté estoy a toda la exposición sí señor José disculpe mira cuando usted habla del profit acá a qué se refiere es el tipo de interés pero en qué en concreto en términos de trading por favor si las ganancias que ha tenido la compañía bueno el profit son ganancias lo que está en más 314 son ganancias si no miras nada rojo no miras nada rojo ahí te habla ahí mismo te dice ganar ok para que tengas para que tengas un poquito de claridad el bot este mes en una de las cuentas de la compañía dio un 314% de ganancia de utilidades y a nosotros la compañía nos está pagando un 45% pone que nos paga un 60% por lo que paga con los bonos y todo eso le quedó a la compañía más de un 260% de rentabilidad por eso hay una persona que ahorita está mirando bueno voy a compartir mi pantalla un momentico voy a compartir mi pantalla para que se den cuenta una persona estaba diciendo que si que si podíamos excelente intervención que si podíamos mostrar las operativas del bot bueno les voy a compartir aquí rápidamente mi pantalla este es uno de los bots que yo tengo listo ¿ves mi pantalla? ok si se dan cuenta el día de hoy tengo en las últimas 3 transacciones tengo una transacción de 60 dólares otra de 16 dólares y otra de 12 dólares el día de hoy esto fue lo que me operó esta cuenta esta cuenta ya la tengo en más de 4 mil dólares una cuenta que empezó con mil dólares y poco a poco la fui subiendo si se dan cuenta por aquí abajo hay 160 dólares esto es un retiro que yo hice pero general si se dan cuenta la compañía no me ha generado pérdidas no me ha generado ninguna transacción negativa esto que hice en rojo es balance el último mes la compañía a mí no me generó ninguna transacción negativa en esta cuenta la compañía está diseñado su algoritmo y su voz para que sea 4-1 o sea que máximo pierda una operación de 4 operaciones pero siempre siempre salga en positivo o es que yo puedo ver las operaciones en vivo si no o sea tendrás que estar todo el día pegado en el celular para que te des cuenta en qué momento entró y en qué momento salió la transacción pero ¿por qué lo hace en microsegundos? porque la compañía no va a permitir que después de haber hecho una inversión tan tan alta con esa inteligencia artificial vengan otras personas y se la quieran copiar de gratis ok bueno voy a dejar de compartir mi pantalla para que se den ah bueno espera te voy a compartir otra vez mi pantalla para mostrar porque de pronto van a decir no es que esta cuenta no es tuya esta cuenta es del vecino bueno voy a mostrar esto aquí vea Vega Oscar ahí ustedes pueden ver Vega Oscar tengo varias cuentas tengo otra cuenta tengo una mina de 5.988 3.093 y otra de 3.09 que es la de mi pareja o sea tenemos 3 cuentas y todas estas cuentas ya las vamos a subir a 10.000 sin contar otras cuentas que tenemos altas ok bueno ahora si voy a dejar de compartir mi pantalla vamos a leer algunas preguntas rápidamente si puedo ver la operación en vivo bueno ya les mostré ¿por qué el broker es el mismo dueño de la compañía si los brokers les interesa que la gente pierda sus operaciones porque exactamente este broker funciona muy diferente a los brokers de allá afuera los brokers de allá afuera ¿por qué les interesa que tú pierdas dinero? porque con ese dinero que pierdes es que ellos pagan la publicidad prensa, televisión, radio etcétera etcétera ¿por qué a este broker no le interesa que nosotros perdamos el dinero? porque nosotros somos la publicidad de este broker si yo entro y compro un bot y pierdo el dinero ¿tú crees que yo voy a salir a ofrecer ese bot? pregúntame si en este momento yo sería capaz de ofrecer el bot de Royal Cube sin hablar mal no sería capaz ¿por qué? porque en este momento que el mercado va a la baja el bot de Royal Cube ¿qué está haciendo? holdeando, holdeando, holdeando nada más ahorita estaba mirando Chiva compré dos mil dólares en Chiva en este momento tengo mil trescientos dólares o sea jodido con esta compañía todos los días me gano el 45 todo el mes me gano el 45% transmito esta información a un segundo oye mira estoy ganando el 45% quiero que tú también te ganes el 45% voy a ganar un 10% de su inversión y un 30% de su ganancia dime cómo no voy a estar feliz promoviendo un negocio que me está generando dinero el primer broker que es regulado que no quema cuentas y que tiene su propio voto muchos dirán es que es una estafa piramidal no te preocupes de Angwe lo dicen de Herbalife lo dicen aquí no importa si hablan bien o mal del broker aquí lo importante es que hablen y sobre todo dejen cuenta que la mayoría de las personas que hablan mal de algo lo hablan desde su ignorancia desde su opinión más no es su resultado porque la mayoría de la gente sufre del que de la mime y el es que es que a mí me dijeron es que esto es que lo otro y opinan y opinan y saben mucho para opinar pero muy poco para tener resultados entonces ya con eso termino recuerda a la mayoría de las personas les duele los huevos cuando te ve exitoso pero les alegra el corazón cuando te ve fracasar entonces ustedes verán si permiten que les siga oliendo los huevos a esas personas por verte ganar dinero todos los días o permites que esas personas se alegren de su corazón cada vez que te van fracasar mi nombre es Oscar Vega no sé si hay alguna otra pregunta antes de terminar la presentación bueno yo ¿qué hago para retirar en BTC? señor Moreno señor Moreno Oscar déjeme las preguntas por favor voy a leer una pregunta que alcanzo a ver aquí dice ¿qué hago para retirar en BTC? no la compañía te permite pagar en BTC pero te permite retirar únicamente en UST por el bajo costo de la transacción que tiene UST la compañía solo te cobra 3 dólares por retiro listo José déjeme otra pregunta por favor bueno que hay una que es compleja de todo tengo una pregunta sobre el bono 3 de gestión y la quiero hacer con un ejemplo supongamos que gano 100 dólares en un mes se retiene el 20% para la empresa me dan 80 dólares me dan 80 dólares como inversor pero a mi patrocinador le dan 30 van 110 al patrocinador de mi patrocinador le dan 20 van 130 no no es que no es necesario ya te ha acabado la pregunta mira los bonos no vienen de tus inversiones los bonos vienen de la ganancia que traen nuestras inversiones como se dieron cuenta una inversión el bot este mes generó 317% de ganancia no 45 300% de ganancia 317% a eso sumarle que el bot fue creado una sola vez y la compañía lo vende miles de miles de miles de miles de veces todos los días ok segundo el 20% que te retienen no es de tus ganancias de la red es de tu inversión por si tú te llegas a retirar con ese 20% que queda operando subsanen las comisiones que ya pagaron por ti ok siguiente pregunta José mi nombre es Pesci que plataforma opera y el bot automático es en cuanto se dice la inversión ok yo creo que pronto entraste tarde la compañía opera en MetaTrad 4 ok y la inversión mínima es de 100 dólares más 100 dólares del bot pero yo le digo yo siempre pongo este ejemplo cuando tú vas a comprar un celular tú llegas a la tienda de celular y dices véndeme el celular más barato que quiero probar o tú le dices véndeme el mejor celular que mi dinero puede pagar entonces si no tenemos miedo para gastar porque tenemos miedo para invertir y ganar esa es la diferencia entre el rico y el pobre siguiente pregunta al subir el nivel entiendo que se maneja por volumen en dinero y no por número de referidos ¿es así? exactamente sí lo que es el plan de marketing sí de marketing sí el plan de marketing llamémoslo así no es por cantidad de personas que tú tengas o sea aquí no es una cochería como allá afuera que no que el guernante que el esmeralda que el rubí que la piedra pongo no aquí simplemente es por volumen Oscar yo me puedo calificar al mayor rango con una sola persona sí claro hacer tu inversión digamos ejemplo en mi rango que yo estoy mi inversión personal tiene que ser de 10 mil dólares mi inversión de mi primera línea tiene que ser de 100 mil dólares y mi inversión grupal tiene que ser de un millón de dólares lo cual ya pasé en este momento mi organización ya ha facturado más de 4 millones de dólares en mi primera línea tengo más de 500 mil dólares de facturación y ya tenemos las cuentas a 10 mil dólares la cuenta principal está a 10 mil dólares entonces ¿qué pasa si yo no tuviera las 2 mil personas que tengo en mi organización si no hubiera llegado una sola persona y me dijera Oscar quiero invertir un millón de dólares pero listo logré ya o sea con 2 o 3 personas puedes lograr el mismo resultado que con 2 mil 3 mil personas no pasa nada otra cosa que es muy importante allá afuera hay compañías que no tienen regulaciones compañías que te dicen te vamos a pagar el 5, el 10, el 15% mensual y te dicen no puedes retirar tu dinero durante 300 días no te muestran regulaciones y hay otras compañías que ni siquiera te dejan retirar el dinero sino que te mandan algo que se llama fondo muerto ¿qué es el fondo muerto? que te van pagando las ganancias con el retorno de tu dinero y si tú invitas personas en esas compañías supuestamente te están dando un acelerador bono no te están dando un acelerador bono te están robando tu trabajo porque te están pagando tus ganancias con el dinero de otros inversionistas eso sí es una pirámide para mi concepto aquí no aquí tu inversión genera una rentabilidad pare de contar pero si tú decides hacer red la compañía te va a generar unas bonificaciones pero tu inversión te sigue generando ganancia aparte de lo que tú haces en red Oscar pero quiero retirar mi inversión lo puedo hacer claro lo puedes hacer así de fácil o sea no tienes que esperarte un año no te tienen que retener el 30% y aquí si te muestran realmente que es trading no palomitas oficinas virtuales que oficinas en Dubái que oficinas en México que cannabis que robot mágicos no aquí es un negocio real no es un negocio perfecto es un negocio real que es diferente ¿se entiende por venta la suma de compra del bot de inversión? ¿cómo? si se entiende por venta la suma de la inversión y la inversión no el bot es aparte el bot es la herramienta para que la inversión tenga ganancia entonces las ventas lógicamente el bot recibe el 10% pero eso no te suma en el volumen transaccional para las calificaciones por favor una persona de Estados Unidos dice por favor no sé por qué no hablo la aplicación de IP de IPC ¿cuál es el procedimiento? debe decir que la web buscó a la persona que te contactó a ver cuál es el error que te está pasando porque realmente no he tenido que salir de ninguno de mi equipo una apreciación a veces en Estados Unidos depende que zona de Estados Unidos que estado tienen que bajarse una aplicación VPN ok no pero en nuestro caso no porque en nuestro caso es un trading pero si hay páginas que bueno hasta ahora no he tenido quejas de que IPC esté bañada en Estados Unidos porque de hecho IPC tiene un permiso en Estados Unidos dos preguntas más y damos por cerrado la pregunta ¿dónde se debe entregar el dinero o el intercambio de divisas y cómo se cobra el dinero o por qué medios? ok la compañía con el fin de economizar transacciones y de agilizar y de evitar fraudes no acepta tarjeta de crédito no acepta giros internacionales únicamente UST y Bitcoin ¿por qué? porque eso reduce los costos transaccionales y aumenta la ganancia de la compañía y hace más rápido las transacciones entonces inviertes en UST retiras en UST hay diferentes maneras de invertir dentro de la compañía de la primera vas a Binance compras tu UST con tu tarjeta de crédito con depósito bancario de algún vendedor verificado y listo desde Binance recargas tu bot compras tu bot en la plataforma dos dentro de nuestra organización hay muchos líderes que todos los días estamos generando muchas ganancias pues buscas uno de tus líderes y dices a tu líder que te venda los UST para activar tu membresía y activar tu bot pero ten en cuenta la persona te está vendiendo los UST a ti ¿quién es el responsable de los UST? tú en el momento que la persona te manda los UST la inversión eres responsable tú Oscar existe riesgo como cualquier negocio existe riesgo cada quien entra bajo su propio riesgo el que te diga no es que esta empresa va a durar 20 años es mentira es mentira nuestro deseo es que dure 20 30 años ¿cuánto va a durar? yo le digo a la gente ¿tú sabes cuánto va a durar? pues no sé pues yo tampoco pero que la compañía tenga unas regulaciones y sea regular y sea verificada nos da mucha tranquilidad porque una compañía regular no se puede cerrar de la noche a la mañana dos preguntas ok muchas gracias acá ya hay unas preguntas que son del plan de desarrollo de negocios eso ya es del patrocinador claro que es el plan de desarrollo efectivamente ya es una información que se lo tiene que dar bueno listo no siento más muchachos gracias a las 590 personas que se conectaron entre Facebook y entre el Zoom por favor las personas de Facebook vayan al muro de Facebook de mi pareja solo si esa persona que está ahí está invitada no permitan que otras personas que no los invitaron nos contacten manejamos mucha ética no le manden mensajes ahorita estaba mirando uno le estaba mandando un mensaje a mi pareja es que oye líder eres muy bonita cuando vamos a salir ojo ojo con eso muchachos si vamos a trabajar muy fuerte de la mano bienvenidos a todas las personas y se viene gira Cali Copayán Bogotá Armenia Pereira Cartagena luego en Ecuador se vienen 4 ciudades Manta Guayaquil Quito y otra que me dijeron yo llego a Ecuador el 20 de febrero voy a estar más o menos 20 días en Ecuador luego viajo a España en España va a estar 20 días me voy para Dubai en Dubai va a estar 20 días y en los países y ah y Perú también antes de ir a Dubai en Perú va a ser 2 semanas entonces si tú eres de alguno de estos países de alguna de estas ciudades comunícate con tu líder y le quiero aprovechar que usted va a estar aquí para que hagamos la mayor cantidad de cierres un abrazo Dios los bendiga nos vemos mañana 3 de la tarde gracias a los dos a los dos oradores Carlos excelente presentación Juanca excelente presentación excelente intervención y bienvenidos al éxito Dios los bendiga chao chao chao